Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a decorar clips. ¿Quieres ver cómo lo hago? Pues quédate que comenzamos. Para decorar nuestros clips vamos a necesitar un trozo de cartulina blanca y unos trozos de papel decorado. Yo voy a utilizar cartulina blanca porque estos papeles no tienen un gramaje muy alto, son más bien finos, entonces para darle más consistencia voy a pegar los motivos con los que voy a decorar el clip sobre cartulina para que se quede más duro. Yo voy a elegir este muñeco de nieve Voy a hacer también un árbol de navidad y voy a recortar a una muñequita de estas esta de aquí que lleva el sobre con el corazón Vale, una vez que los tengo recortados lo que voy a hacer va a ser pegarlos sobre la cartulina blanca y ahora los voy a recortar ¡Gracias! 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 Y una vez que los tenemos los tres recortados los vamos a pegar a nuestro clip con la pistola de silicona le damos la vuelta ponemos un puntito de silicona pegamos el clip y ahora para tapar esta parte de atrás del clip y la silicona con una troqueladora pequeña de círculo cortamos uno volvemos a poner un poquito de silicona y tapamos con el círculo ¿Veis? y ahí tendríamos nuestro primer clip terminado voy a hacer lo mismo con los otros dos y aquí tendríamos los tres terminados ¿Qué os ha parecido la idea? ya habéis visto que es una manera muy sencilla de hacer detallitos navideños para regalar en nuestros intercambios espero que os haya gustado os sirva de inspiración y os animo a que lo pongáis en práctica muchas gracias por vuestra visita y nos vemos en el próximo ¡Adiós!